Voy a poner en mi guadita todas las cosas que me hacen falta para viajar. Voy a llevar lo necesario y imprescindible para mi uso personal. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Mándalos, camisa, media cita a Guardia Colonia. Yo quiero ir con esos sueños. Y son misterios que aún me faltan por descubrir. Para sentir en este viaje que soy el dueño de mi equipaje individual. Voy a poner todas las cosas que me hacen mal. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Voy a poner todas las cosas que me hacen bien. Voy a dejar todas las cosas que me hacen mal. Las cosas que me hacen mal. Claudio东 vsлушá. Huér with las cosas que nos llevasuffle. Ven Twitter a sava y американar.